Yo llevo tanto tiempo sin pillar que bordo el papel de virgen. Sea como sea, el Belén de la Moncloa es todo un acontecimiento y se merece una buena cobertura. Especial. Buenas noches, Dani Mateo. Buenas noches. No es necesario hacer ninguna cobertura especial, porque ya la hizo el diario ABC. Este periódico nos informa de que no es uno, sino dos, los Belénes que lucen en la Moncloa. Y hace un hermosísimo perfil de cada uno de ellos. Esto es lo que publicaba ABC sobre el primer Belén. El primero es obra de Luisa Ignacia Roldán, La Roldana. Una de las escultoras más virtuosas del barroco andaluz, según fuentes de la Moncloa. Que destacan las formas ampulosas que van desde el manto de la Virgen, intensamente azul, al escorzo de un todavía pensativo San José. Precioso. Vamos a ver la expresión de San José para comprobar cómo está de pensativo. Ah, pues sí, sí que está pensativo. Está pensando, madre mía, soy el padre del hijo de Dios, cómo he acabado encima de la mesa de la salida de estar de la Moncloa. Pero esperad porque hay más. Ahora el ABC se centra en el otro Belén de la Moncloa. Y dice así. El otro conjunto presenta un capricho historiográfico al haber reunido un San José hispano-filipino de mediados del siglo XVIII con una virgen del noviciado de la primera mitad del siglo XVII. Imagen vestidera tallada en madera y policromada con un riquísimo manto bordado con motivos florales, pelo natural y una corona doble en plata sobredorada. Una imagen vestidera tallada en madera y policromada con un riquísimo manto bordado con motivos florales, pelo natural y una corona doble en plata sobredorada. Estaremos en crisis, pero la virgen de la Moncloa le han puesto todos los extras. ¡Chúpate esa moreneta! Con lo que no estoy de acuerdo es con incluir un San José hispano-filipino. Por ahí sí que no. Si querían un hispano-filipino deberían haber puesto a Enrique Iglesias. Es más guapo que San José y así por fin habría alguien en Moncloa que supiese hablar inglés. Muchas gracias, queridos amigos. La Navidad está a la vuelta de la esquina y como todos los años se nos plantea la misma duda. Si recibes una tarjeta navideña con musiquita, va a la basura de papel o a la normal. Para hablar de felicitaciones navideñas, tenemos a Dani Mateo. Adelante, Dani Mateo, en otra misión especial. Hola, sí, ¿qué tal? Efectivamente, para eso estoy yo y vamos a empezar con el archiconocido vídeo de Sergio Ramos. En el que desea a todo el mundo unas felices fiestas. Bueno, a todo el mundo que le entienda. Vamos a verla. Hola, espero que todos ustedes tengan un buen tiempo de jugar fútbol en la escuela de Madrid. ¡Muy feliz y feliz año! ¡Muy feliz y feliz año! ¡Muy feliz y feliz año también, Sergio! Desde luego, solo hay una cosa que explique que Sergio Ramos esté dispuesto a hacer esto. ¿Qué piensa que el mundo se acaba en 2012? Es lo único que explica que se haya atrevido a hacer este tipo de felicitaciones. Pero si hay algo que nos define a los españoles es hablar mal inglés y cebarnos con la gente que lo habla mal. Y eso es lo que ha hecho por la gente en Twitter. Algunos de los tweets que le han convertido en trending topics son estos. Dice, no culpéis a Sergio Ramos por haber aprendido inglés escuchando el All My Loving de los Manolos. O este otro, las tomas falsas de Sergio Ramos hablando inglés duran más que la trilogía del Señor de los Anillos y Matrix juntas. Sergio Ramos, por supuesto, no se ha quedado callado ante estas críticas en Twitter y ha contestado, aunque esta vez, afortunadamente, lo ha hecho en castellano. Buenas noches, amigos, por la sonrisa de un niño, inglés, alemán o ruso, lo que haga falta, señores, a la Madrid. Así es, Sergio Ramos. Hace cualquier cosa por la sonrisa de un niño y por la carcajada de miles de adultos. Puede que a Sergio Ramos el inglés se le haya quedado atravesado, como al resto de españoles, pero cuando dice que tiene nivel medio-alto de coreano, no miente. Muchas gracias, queridos amigos. Seguimos aquí en el intermedio cuando son exactamente las 10 y 22 minutos. Dani nos ha estado hablando de algunas felicitaciones navideñas. Continúa, Dani Mateo, muy interesante. Sí, ahora viene una buenísima. María Dolores de Cospedal, la presidenta de Castilla-La Mancha, ha honrado a los manchegos con un entrañable anuncio de seis minutos de duración. Por respeto al sueño de la audiencia, lo hemos resumido en un minuto escaso. Vamos a verlo. Estas fiestas son una ocasión especial para disfrutar más que nunca de la calidad y la variedad de nuestra gastronomía. Por eso los vinos de Castilla-La Mancha se han convertido en los últimos años en los grandes embajadores de nuestra región. Nuestro excepcional aceite de oliva virgen de primerísima calidad es la base de la saludable dieta mediterránea. Hablar de Castilla-La Mancha es hablar del queso manchego. Por supuesto, no puede faltar una referencia a nuestros mazapanes de Toledo, los turrones y dulces de toda la región que tanto se consumen en este tiempo navideño. En estas fiestas, ahora más que nunca, quiero aprovechar la ocasión para hacer un brindis con vino espumoso de nuestra tierra y desearos a todos una feliz Navidad que podamos celebrar disfrutando de los mejores productos de Castilla-La Mancha. Ahora entiendo por qué en España este año nadie ha tenido cesta de Navidad. Porque todos los productos se los había quedado cospedal. Bueno, y vamos ahora a ver un vídeo que sirve tanto para felicitar la Navidad como para celebrar los dos años del canal de televisión 13TV. Atentos porque tenemos mucho que aprender de ellos. Información, tertulias, debates, entrevistas, opinión, Santa Misa, nuestro cine. Soy una tele, cumplo dos años, gracias a ti, creciendo estoy. Todo el equipo de 13TV queremos desearos feliz Navidad. ¡Feliz Navidad del año 2013! Hay que ver lo que tiene que hacer una cadena para felicitar las Navidades. Puede que el bailecito de Carlos Cuesta os parezca indigno, pero hay cosas peores. En Antena 3, Susana Griso tuvo que bailar con Wyoming.